El gobernador político regional, Aurelio Vargas Burga, exigió a los gobernadores y tenientes gobernadores de la región Lambayeque mejorar el trabajo de vigilancia del programa social Jaliguarma, esto tras el caso de intoxicación masiva de niños que se registró en el distrito de Mochumí. A los gobernadores les he indicado no bajar la guardia, con los tenientes gobernadores tenemos una reunión siempre continua, donde se viene supervisando los programas sociales del gobierno. La autoridad política dijo que luego de este incidente se monitoreará semanalmente el trabajo del programa social con reportes constantes del reparto y desenvolvimiento del programa en las instituciones educativas de las 38 localidades de la región. Yo creo que también se están haciendo las certificaciones previas a través del Ministerio Público y las personas que resulten involucradas en este tema yo creo que les va a caer todo el peso la ley para que en otras oportunidades no traten de sorprender a la población, sobre todo con algunos proveedores que algunos productos están viniendo. Por su parte la directora de la UGEL Chiclayo, Soy Laurearte, dio a conocer que a partir de hoy se ha suspendido por dos semanas la entrega de los desayunos en los colegios de 13 distritos de la región Lambayeque. En este distrito ya no va a dar desayunos, que son cerca de 14 mil alumnos que van a estar sin desayuno a partir de mañana por dos semanas. Informó que esta suspensión se dio luego que se detectara que los proveedores no han presentado los certificados de saneamiento emitidos por el Servicio Nacional de Sanidad Pesquera. Diversas proveedoras no han presentado el certificado de saneamiento de lo que es la parte de Sanipés, de lo que es el saneamiento de pesquera. Cabe indicar que en el transcurso de esta semana se debe dar a conocer los resultados de las muestras hechas a los alimentos repartidos a los menores en la institución educativa Jesús Divino Maestro de Muchumí y que desencadenaron cuadros de vómito y malestar estomacal.